¡Hola Huertas! ¿Cómo estás? Bienvenida, pues acá estás en todas. Escúchame, hace mucho que teníamos que conversar, pero tú eres una mujer que anda full 24-7. Bueno, el trabajo hoy lo requiere, ¿no es cierto? Hay que estar, no sé, monitoreando la situación permanentemente, todo cambia. Nosotros trabajamos en los programas de la noche, entonces amaneces con una noticia y en la tarde ya la noticia es otra. ¿Cuánto tiempo ya tú tienes en esta cancha de periodismo? A ver, ¿van a ser 30 años? Pues tú empezaste chibolita. Claro, yo me acuerdo de la quita chibolita. Y yo estudiaba en la universidad y tuve la suerte de trabajar al mismo tiempo que terminaba la universidad. Y ya me fui enganchando con uno y otro trabajo y tuve la fortuna de no dejar de trabajar. Terminé los estudios y ya me pude dedicar al trabajo por completo, pero bueno, la experiencia termina sirviéndote mucho, ¿no? Termina sirviéndote mucho para poder afrontar situaciones como la que hoy estamos afrontando. La identidad secreta, que ni Clark Kent conoce, se da unas vueltas y misma Mujer Maravilla se convierte en una vilcarateca. En una simpática puneña. En una siempre lista Girl Scout. En una golfista profesional. O en un esquimal jalada por perros en el polo norte durante el fenómeno del niño. Y además todo el equipo, además, porque el camarógrafo, el asistente aquí, todos somos súper hinchos de los sultanes. Los sultaneros todos. Así es. Especialmente Federico es fanático. Pero Federico también. Hola. Bueno, un par de canciones están basadas en la vida de él. Eso somos nosotros, está firmado para Federico. Mira, Federico, te está dedicando a ti, ¿eh? Agente, agente. Arresteme pronto. Porque nada, la jura. Vamos a arrestarlo. Voy a comitir. Puedo matar a un hombre. Si no me contigo, porque me he engañado con una mujer. ¿Cuán porcentaje es la profesión en la vida de Mávila? Era mucho más de lo que soy. O sea, digo, a ver, corrijo, no es que hoy no sea importante, es muy importante. No, claro, muy importante. Porque, este... La aprendimos también, ¿no? Sí, y además, ¿sabes qué pasa? Que yo tomé algunas decisiones cuando era una persona joven y de las que no me arrepiento fueron opciones personales. Por ejemplo, postergué mucho el tema de formar una familia por mi trabajo. Lo postergué mucho, ¿no? Y creo que lo que hoy me ha pasado es que sigo trabajando con las mismas ganas, pero también quiero disfrutar un poquito más la vida. Porque abandoné a mi familia mucho tiempo. Días de la madre viajando. Navidad descubriendo turnos. Cumpleaños de mis hermanos, sobrinos que nunca contaban conmigo. Y creo que por ahí se abume a culpa. Porque creo que hoy, por ejemplo, que he recuperado y que tengo una estupenda relación con toda mi familia, amo a mis sobrinos, hago locuras con ellos. Porque esto de ser tía es más divertido, creo, que ser mamá. Porque no cargas con la responsabilidad. Es lo que te voy a decir, claro. Estás para las travesuras, ¿no? Entonces yo voy ahí y me paso la parte divertida con ellos. Sí, ahora, por ejemplo, soy una persona que atiende más a sus amigos, no los deja tanto de lado, se preocupa por su familia mucho más. Y igual, sigo trabajando. Y me divierto una tontería. Claro, era una tontería creer que era uno o lo otro. Había que tener equilibrio. Mavi, la dijiste, es algo de la maternidad que me gustó mucho. O sea, porque no descartas el tema de... No, lo que sucede es que yo siempre pensé en ser mamá como un papá. ¿Me entiendes? Cuando yo estuve casada con Roberto, yo me moría por tener un hijito de los dos. O sea, es decir, no era que yo mirara la maternidad como un proyecto en solitario. Para una realización como mujer. No, sino que es porque quieres tanto a una persona que decides empezar un proyecto de vida y además te imaginas que esa personita nueva va a ser la mitad de él y la mitad de tú, producto de una relación de mucho amor, ¿no? Y que esa relación se va a plasmar en la vida de un hijo. Bueno, las cosas no sucedieron así, no pasó. Pero yo durante esa etapa tomé la precaución de congelar mis óvulos. Y muchas personas dicen, oye, pero lo puedes tener tú solo. Mi hermano me dice, Flaca, no te hagas problema. Ten tu hijo y ya. Tampoco se trata que necesite tener un hijo para ellos. Muchísimas gracias. Gracias por habernos informados todos los días y ahora por haber compartido un poco más de Mavila. Mavila, Isa, periodista, mujer y todo. Y estoy viendo detrás de ti una foto linda. Sí, acá estás en mi oficina. Bueno, esto es en mi oficina. Eso fue de una preventa que le convirtió en tarjeta y están nuestras periodistas. Quedó linda, quedó linda. Me encantó hablar contigo, Choca, y a través tuyo con el público de América que siempre es tan leal con nosotros, tan bueno y con un corazón enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!